Noticias del Táchira ya tenemos listo para inaugurar muchas obras y queremos hacer un plan que muchos me van a criticar pero otros me van a aplaudir porque es el plan de la paz de la reivindicación y donde todos cabemos viene un plan de asfaltado de toda la ciudad de San Cristóbal del rayado de todas nuestras calles positivas viene un plan de reforestación del Táchira y viene un plan y le puedo decir faltan 60 días para estar en un lindo amanecer donde voy a ser nuevamente por voluntad del pueblo escogido como el gobernador yo voy a transitar con el pueblo del Táchira y voy a cargar con ustedes las cruces de falta de vivienda las cruces de problemas de alimentación las cruces de falta de medicina lo voy a pasar con ustedes créanme porque hay un pueblo que va a seguir adelante y yo como católico que soy amante de la doctrina de Cristo de Jesús de Nazaret de la Virgen María le voy a pedir que le demos oraciones al cielo para reivindicar al pueblo del Táchira a la familia y a la paz colectiva vienen cosas muy buenas viene apoyo del gobierno y vamos a hacer algo más importante viene el apoyo espiritual de un gobernador que quiere la paz y la reivindicación para el pueblo soberano del Táchira Noticias del Táchira